Compañeros diputados, me es imposible no participar en este tema, que es de mucho interés para mí y para la mayoría de la ciudadanía quintanarruense. Quiero hacer un poquito de historia, que hace cerca, un poquito más de 500 años, llegaron los españoles buscando conquistar tierras, en el cual vinieron a someter a la cultura maya, en el cual hubo muchas prohibiciones y muchas de nuestros usos y costumbres, nuestras lenguas se fueron perdiendo. Con el paso del tiempo, nuestros antepasados fueron adoptando algunas actividades para hacerlos suyos. Hoy en día, pues estamos acá, con diferentes ideologías, con diferentes usos, con diferentes culturas, con diferentes puntos de vista, el cual enriquece el Estado de Quintana Roo y el cual se respeta y lo respeto. Sin embargo, yo repruebo a la legislatura pasada, a las diputadas y los diputados, que no estudiaron minuciosamente y no ejercieron el poder que el pueblo les dio, que es precisamente ser voz y voto de la ciudadanía en este honorable recinto. Por el cual me gustaría pedirles, suplicarles a cada uno de los diputados y las diputadas, analicemos este punto de la ley de protección animal, sobre todo hago hincapié al artículo 40, fracción 12, en donde se prohíben ciertos usos y costumbres del Estado y de la cultura, que en algún momento lo hicimos nuestros, como parte de esta gran cultura. Consciente estoy que es un tema controversial, sin embargo, yo estoy para representar a mi distrito, a los quintanarruenses y a legislar por una mayoría, e invito para que se concientice, para que se socialice este punto y se tome las mejores decisiones. Y si no lo hiciéramos, también que el pueblo nos lo demande en su momento. Es cuanto. Muchas gracias.